rupp pupppppppp testified ruppppppppppception crupppppppppppppppppppppppppppppppppppp Oui, oui Me tengo instagram Sí sí start up Hey холодoque, esto es un mapa de Resident Evil 2 Uee Es un mapa de Resident Evil 2 no se nunca he visto ni jugar a un Resident Evil pero no me asustaste, me asustaste cosas de ser calvo este ¿quien anda por aquí? alguien está conmigo que si regrese bueno les aviso que tenemos a Jonathan me trae a correr hijo de puta alguien me trae pero abuelo, pero abuelo, pero abuelo, pero abuelo, pasa este si a mi igual se cayo no se me cayo oye, no se me cayo bueno, aquí se lo cierro si, es que se cayo ya, pero igual no te puedo volver a reconectar no se si, si, Pablo lo hizo yo tengo uno al lado, pero no se donde esta Ana que la escucho al al, 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 osea, tengo el bueno, el corazón taquicardio ahora mismo está cerca de donde estábamos, Pablo y yo le mando el motor ya, yo lo reparé con ustedes y me fui a una vertiente hipotenusifica, pero no se espérate que no se como bajar estoy como perdida al, 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 al puta madre puta madre, menos mal que el asesino no esta en 360 estoy viendo a alguien correr ostres, que ganas es leatherface tambien y eso es Paul, buen trabajo, llévatelo lejos pero lejos, lejos pero, 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 Paul que hace el pinero para acá no se ni donde esta tu, Eduardo que? no se, no se, no se, no se no se, no se, no se no se, no se, no se arrega donde mierda esta, Pablo jejeje esperada no se, no se, no se, no se, no se ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! 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 ¡Hola! ¡Oh, no! ¡La tengo cargado! Bueno, llévalo No me dejo ahí, Donino Pero no, gracias Ana, oye, hay más personas esta vez, Ana Una molvita se va a dejar de protegerme No, 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 no Chuta, ahora si lo perdí Es que alegría Bueno, resulta que no ha sido muy buena eso Yo no sé si me perdí, no sé dónde estoy No sé si, yo estoy en la pole marica y... Voy a estar en un cumpleaños El borde está por aquí podiendo No, por favor No, soy un bolleuro marica Luego como va para arriba, después va para abajo, se agacha No, no, si por aquí no hay Oigan, si quieren dejen venir porque esto está siendo penoso la verdad Dios mío No, yo la he visto como nueve veces ya Bueno Una Como mierda llegaste ahí arriba, Paul Todos me están viendo, que putas La verdad es que yo no encontré otro motor Entonces estoy aquí Hace una sesión de maquillaje Man, yo tengo tres motores Eh, pero es que no sé dónde estás tú, es el problema O sea, es que para lo que está pasando te juro que te dejaría morir a Paul Llego, 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 llego Pero no, Paul es la gana de la partida pasada Tal cual Déjame en paz a nada 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 No, ahí está perfecto Está activa, no, estoy aquí estoy saliendo con pues Sí, 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 marica, pero vamos, está haciendo un trago excelente con el... Eh, contra Cristo Rey Es que esperte, es que me voy a tomar una selfie con el mal ¿Qué es el Paul muriendo? Nada, nada ¿Ahora sabes todo el tiempo dónde estoy o qué putas, Ana? ¿Me tienes marcado? ¿Me pusiste un chico o qué putas? Amigo, nada más que estoy viendo a Paul corriendo Sí, 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 sí Lo sé, marica, es que ese te ve el roo ahí de pilla, eh Para que vea qué es lo que estoy haciendo yo ahora mismo Por fin me encontré a alguien, oye, tú ayúdame Alejate de mí, loco No soy un traidor de desgracia, Pablo Chao Alejate de mí Ah, que esto es una iglesia Escucha, miren, miren en Discord para que vean qué es lo que carajo estoy haciendo yo No, Pablo, eres una idiota Corre ¿Qué hacen los dos aquí? ¿Por qué sos tú? Arriba Tú, 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 esto sí, pero no sé Anda, déjame entrar ¿Pero qué haces, imbécil? ¿Pero qué hacen ustedes todos allá? ¿Pero qué hacen ustedes todos allá? Pues, esperando a ver cómo mueres Ahora tienes alguien ahí abajo, lo tienes ahí, por ahí Aguardo, aguardo, desagilita el gancho, desagilita el gancho No Ah, no, ese es Pablo Escucha, pero para dar vuelta a la capilla Sixtina Ana Vale, ay, veo Ana rosadita Y yo también Ana Es porque es Ana, miren Sí, sí, sí Nadie va a venir por mí, Ana No me estoy viendo, literalmente Y Domain De par a la Vesones De Godí, de Geno Un solo de Vesones Un salvé Por de las amistad Bueno, bueno, bueno ¡ новé Brun! ¡ yesterday! Bueno, a ver, valió la pena, valió la pena Espérate que puedo bendecir tótems ¿Qué acabo de hacer? No sé, pero si conocía por eso Sí, sí, sí Sí, acabo de bendecir un tótem Estoy bendecido por el señor Ana, no puedes atacarme Estoy bendecido por el señor Esta zona está bendecida Bueno Sí, es lo que pasa cuando eres ateo Bueno, Bartu, yo no sé dónde te vas a colgar, pero... Sí, 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 yo tampoco Pensé que me iba a colgar donde te colgaron a ti, pero... Ah, vale Ya lo vi Yo también lo vi, no te preocupes Lo está torturando, amigo ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Ah! ¡Clef! ¿Vienes? ¡Por fin! ¿Eso está allá con eso? ¡Eh, coña! No, 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 no bloqueé, no bloqueé con la F-Basis No, 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 no ¡Suscríbete al canal!